¡Ay! 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 ¡Si ya caería! ¡Ay! ¡Mas perefuna de guama! ¡Mas perefuna de chum! ¡Maestro! ¿Cómo usted me hace esto? ¡Filiber! ¡Me va a hacer esto! ¡Pura! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ay! Yo no sabía que tú ibas a caer tan bajo. Tú estás haciendo todo esto para que la pobre Lucerita... Lucerito lo único que quiere es triunfar en el mundo. ¡Pero es que tú estás hablando! ¡Pura! ¡Pero es que tú estás hablando! De Lucerito, que tú sabes que su afán es estar en el mundo del espectáculo. ¡Ay! Y seguro que tú estás haciendo brujería. ¿Qué brujería, ni qué ocho cuartos, chica? Yo lo que estoy preguntando es un espectáculo folclórico que un empresario de Nueva York me contrató para eso y con eso he traído los mejores. Y entonces es un espectáculo folclórico. Por tanto, de negrito, Lucerito, no cabe aquí. Así que olvida, Lucerito. ¡Se acabó! ¡Ay! ¿Está bien? Lo único que siento es que Efraín pensaba en invertir 25 millones en esto. ¡Qué paz, cuidadito! ¡25 millones! Pero ven acá, chica, ¿por qué tú no hablas de las cosas importantes cuando tienes que hablar? Mira, yo por 25 millones. Mira, la pinto de Prieto, esa chiquita, y meto en una caja china al padre. ¡Ah! ¿Dónde está esa gente? Bueno, ellos están por ahí, ellos vienen ya. Hablando del rey de Roma y enseñando la corona. Mira, maestrazo, ¿qué le parece el lugar para donde lo mandé? ¿Como los dioses? ¡Fuí esperamentero! Yo lo que amarro, lo que amarro. Agarra. Agarra aquí. Agarre, maestro. 20.000, para que te haga santo. ¿Me quiso? Sí. Yo no tengo que hacerme santo, Brent. Sí. Precisamente, le estaba diciendo a Pura, que estoy montando un espectáculo folclórico. Sí, folclórico. ¿Eh? Óyeme, te voy a decir la verdad. Le vas a dar a la niña mía por la ven el gusto. ¿Qué? ¿Qué manera de gustarle folclor a Lucerito? No me digas. ¿Y desde cuándo le gusta el folclor a Lucerito? Óyeme, desde que nació, esa niña cuando nació en el hospital de Huira, en Melena, recién nacía, el médico nos dijo, se salvaron que lloró, porque si no llora la gente piensa que es una brujería. ¿Qué es lo que nos dice yo? Lo que pasa es que ella, la verdad hay que decirlo, se habló con todo el mundo, se le dijo, ella nació inválida de carátula. Y tiene la jorobita, y los días que llueve, se pone cabrón. En fin, suena lo maestro, que es lo más importante. Óyeme. No me digas, pero eso, eso, eso también te digo. La gente se acercaba a la cuna y le decía, ay, qué mona, ay, qué graciosa, pero nadie decía qué linda. Ya, claro. Oye, ¿qué hacía la madre? La madre, muchacha. Sí, nunca, los niños nacen bonitos, siempre están ahí. Es verdad, aunque pase que la niña, tú no sabes que es su madrina. La niña estaba que metía miedo, imagínate que la madre, en vez de darle el pecho, le daba la espalda. Sí. Que lo metabala. Sí. Pero bueno, lo importante es que ella está loca por trabajar. Entonces, ¿tú estás seguro que ella quiere participar en un show folclórico? Sí. Claro. Sí. Que ella le meta folclore desde chiquitita. ¿En serio? Sí. Yo, yo te he hablado a ti de Evangelino, ¿no? Bueno, alguna cosa. Es el primo de él. Ah, ya, 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 sí. Maestro, pregunta que tengo que usted. ¿Usted conoce a Evangelino? Evangelino es muy conocido. Sí. Y es el primo de la niña. Ah. Yo le llevaba todos los toques santos que había en Guaní, Maraquiza, en, en, en donde quieras. En Guira. En Guira. Quiero decirte que Evangelino era socio de un mulato que le decían Joseito Navajazo. Oh, a ese tipo se le subía el muerto de un haitiano, pero chico, qué casualidad, siempre se le montaba en el cuarto de Evangelino. Ay, sí, horrível. Y Evangelino daba unos gritos. Ay, ay, sube el trono, Marcos. Ay, ay, tiene razón. Mafe de fútbol, la navaja, decía. No, lo más grande, para lo más grande. A mí que me hizo de pensar en eso. Ay, qué no. Mi Efraín, mi Efraín, mi Efraín, dígame a Dios. Espera, espera un momento. Pero es un momento que tengo que limpiar al maestro firme, al mistero como los dioses. Seguro que el Evangelino que yo decía es este o es otro. Ay, pero. No es ese, no es ese, no es ese. Ajá. Ay. Estás igualita cuando naciste, coño. Bella, bella. El problema es que yo, yo le di una bronceadita, pero que me quedó un poquito morada. Mira, tío, dígame, si no es Mercedes Valdés ahora mismo, Celeste Mendoza. ¿Quiénes sobre esa gente? Yo no conozco a esa gente. Ay, tío, no seas soco, drogo. Esas son dos diosas, dos reinas del canto afro-cubano, ¿no es verdad? Sí, sí, así es. Ay, sí. Fíjese, fíjese, la Mercedita le decía a la pequeña Che, ¿eh? Ajá, pues yo le digo a ella. La pequeña Che. No le digas eso. Yo le digo a ella mi pequeña amostra. ¿O qué es una amostra en las posibilidades? Sí, es verdad. A ver, dime. ¿Pipo, es verdad que yo voy a ser la cantante folclórica más famosa? Sí, la más grande. La más grande. Sí, yo quiero que cuando yo cante así, todo el mundo se pare. No, la gente se va a parar, si no se sube arriba una butaca. ¿Ves? Aplaudiste, se sube arriba el escenario. ¡Ay, qué apagada! ¡Qué lindo! Pero, Fred, yo no puedo prometerle nada porque nosotros queremos, vamos a audicionar a unas cantantes africanas para hoy, ¿sabes? Ese es el coro, las cantantes africanas que vengan, que ese es el coro, la mía y la solita. ¡Ay, ay! ¿Uno viste que vivieron africanas? ¿A qué tú vienes con ese color? Yo soy africana. ¿Qué te llamas bailiña, Padrino? Yo vengo a audicionar, show africano. Show africano. ¿Y de qué parte de África eres tú, mi vida? ¿De cuánto vienes, entera? No sé, chico. Mi mamá holandesa y mi papá alemán. Yo les sé de Sudáfrica. Nací en... Ah, y a ver, ¿qué es lo que tienes que presentar tú en la audición? A ver. Pati, pata, papea, pati, pata, mamaya, mamaya, mapea, pati, pata, mamaya, mamaya. Yo lo que vengo cansado de Punta Cana, si no, esta noche la ha dejado la pista y reboscadero, niña, demuéstrale ahí, demuéstrale. Yo canto todos los días para mi papá, yo canto todos los días para mi papá. ¿Qué te parece la niña? ¡A las tres total! ¿Exacto? ¡Cóndale lo que hice! ¡Se la despeñía! ¡A la chica, no, no me digas a mí, dame un brazo para mi papá. ¡Salud! ¡Cóndale! 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 ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame, mi amor! ¡De qué sitio tengo! ¡A la calma, muñata, muñata! ¡Que va a venir mulata, hay que cerrarlo! ¡Caremos! ¡Ayúdame, no! ¡Porque maestro, eso tiene un evangelion, cuando él ve una mujer se vuelve loco! ¡Conálido! ¡Así se van para allá para los peoros! ¡Cuidadoo, cuidadoo! Mi vida, eso te va a traer un empacho. Me trajiste la... Me la traje, ¿viste? Y hoy sí que no nos puedes dejar afuera. Hoy sí, cogemos, cajita. Pero cogemos, cogemos. A ver, ¿qué es lo que tienen ustedes? Ay, Dios mío. El lengua, el lengua, pasó que le quiere ver. El lengua, el lengua, a la guana que la volve. Ay, él, se me salió. Yo no sé por qué yo estoy tan caliente hoy. Yo no sé. A mí no me había pasado esto. Sígueme, demuestra. Dale, dale, mete. Demuestra. La, 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 y todo el mundo. Con la lengua, fuera, la, 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 la. ¿Qué ridícula? ¿Qué ridícula eres? Si tú las contratas a ella, yo le voy a decir a mi mamá que el hijo del bomba, usted no es tu hijo. Ay, ay, la mera. La misma cara, la misma cara. Hacen muy bien. Escucha lo que te voy a decir. Fuera de aquí. Siempre cae lo mismo. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Aguanta que yo amago para que la gente no se dé cuenta dónde está la realidad. Escucha bien que estás para más. Lo sé, porque estuve allá en el río con el marido tuyo, ¿es? Y toca cuatro horas por 20 pesos, ¿atiende? Ah, y el buffet, que no sale del buffet. Qué manera de comer langostia el bombocero, ¿es? ¿atiende? ¿Cuándo me han dicho? Permiso. ¿Cómo? ¿Estela? ¿Eh? ¿Lo ganó? Mira. No, y yo te digo, este show va a ser un éxito. Llámate Eduardo Antonio. Ya no te vayas, quédate aquí. Pero, ¿a Eduardo Antonio para qué? Eduardo Antonio. Siempre ha dicho a mí que él no cree en nada de eso, tío. Si usted tiene afín veramenteros como los dioses, usted tiene buenos bomboceros, tiene un tipo que cobra la puesta, tiene un tipo que pone dinero. Bueno, oígame, si se hace un show donde haya santería, religión, espiritualidad, usted es la decana. Porque si cuando se hable de popo, ella es la caja. Imagínate tú. Y mire, dígale a Eduardo Antonio que venga para que cante usted. ¿Qué es esto? Que Eduardo Antonio me ha dicho a mí que él no cree en nada de eso, tío. No, no cree en nada. Aquí hay gente que dice que no cree en nada. ¿Y qué? Y van a consultarse por la mano. ¡Eso, macho! ¡Eso, macho!